¿El legado de Kevin McCarthy complicará la próxima gran batalla presupuestaria de los republicanos? Aunque ya no está en el Congreso, la sombra del expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sigue acechando a los legisladores republicanos. Con la financiación del gobierno nuevamente en el punto de mira, ¿podrá el partido republicano sortear los desafíos que dejó el acuerdo McCarthy-Badden? El año pasado, McCarthy acordó suspender el límite de la deuda hasta enero de 2025 a cambio de restricciones al gasto federal para los próximos dos años fiscales. Esta ley de responsabilidad fiscal permite que el gasto discrecional del gobierno solo crezca un 1% en el año fiscal 2025. Ahora, los encargados de los presupuestos en la Cámara están debatiendo cómo mantenerse dentro de ese límite sin comprometer la seguridad nacional y la defensa. Los conservadores fiscales quieren apegarse al límite de aproximadamente 1.606 billones de dólares, mientras que los defensores de una mayor inversión en defensa temen que este modesto aumento pueda traducirse en un recorte real debido a la inflación. Un legislador republicano comentó, ese fue un acuerdo que hizo McCarthy, ¿verdad? Ya no está aquí, pero nuestras manos aún podrían, legalmente, estar atadas a él. Esta situación subraya la tensión entre adherirse a la ley y satisfacer las necesidades de defensa del país. El presidente del Comité de Estudio Republicano, Kevin Hearn, reconoció las limitaciones impuestas por el acuerdo, pero instó a los negociadores a cumplirlo. 1.606 billones de dólares es la cifra, pero es como si todos estuvieran luchando por entender qué significa realmente. Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara, afirmó, esa es la ley, así que vamos a ajustarla a lo que nos dice la ley. Sin embargo, Jack Aussie, miembro del mismo comité, señaló que la ley implica desafíos, especialmente con la inflación erosionando el poder adquisitivo del presupuesto destinado a defensa y seguridad nacional. El líder de la mayoría, Steve Scalise, ha delineado un calendario ambicioso para aprobar los 12 proyectos de ley de gastos individuales antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Durante una reciente reunión de la Conferencia Republicana, Scalise subrayó la importancia de actuar con rapidez para evitar el caos que caracterizó las batallas presupuestarias del año pasado, las cuales culminaron con el histórico derrocamiento de McCarthy. El legado de McCarthy y su acuerdo con Biden continúan influyendo en las decisiones presupuestarias del Partido Republicano. Mientras los legisladores navegan entre cumplir con los límites establecidos y garantizar la seguridad nacional, el desafío radica en encontrar un equilibrio que satisfaga tanto a los conservadores fiscales como a los defensores de una defensa robusta. La capacidad del partido para manejar estos desafíos determinará no solo la cohesión interna, sino también su capacidad para gobernar efectivamente. Con el reloj corriendo hacia la fecha límite, los republicanos deben demostrar que pueden unir fuerzas para superar las barreras legales y financieras que enfrentan. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir informado sobre los desarrollos más recientes en política, te invitamos a que apoyes nuestro canal con un like y activando la campanita. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayéndote noticias y análisis en español.